como están amigos de youtube estamos aquí a un minuto de dar la tercera llamada con rapica esta ocasión la vamos a iniciar con un esquileo es decir vamos a empezar con las esquilas por eso la voy a empezar desde acá arriba porque es primer viernes del mes pues es algo especial y vamos a usar estas pastillas después de mucho tiempo que no se movían aquí las bajé prendida abajo y pues las vamos a maniobrar las eléctricas desde acá arriba vamos a empezar con la esquila menor la dejamos girando ahí un rato que se queden girando unos 15-20 segundos más o menos esa dura mucho para detenerse por eso la apago prendemos la mediana la apagamos y prendemos la mayor y ahora sí las prendemos las otras dos nos vamos a bajar directos a darla a marcar la llamada más bien en la tercera se dio así porque pues es día primero del mes perdón primer viernes del mes darla a marcar la llamada más bien en la tercera ahora volvemos a marcar la llamada la di cortita porque pues el esquileo duró creo que dos minutos o un minuto y medio y pues para no darla tampoco tan larga porque luego los vecinos la hacen de tos ahora si las apagamos las eléctricas primero apago la primera que es la menor porque como tarda mucho en detenerse para que las tres se detengan al mismo tiempo más o menos ya me sé el tiempo en que tarda cada una en detenerse ahí está y ya por último damos las tres seguidas y listo terminamos esta tercera llamada con repique con esta nueva modalidad de repique que esta tercera llamada se dio aparte con esquileo la siguiente llamada de repique y listo de repique que esta tercera llamada de repique